¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Mirad qué blusas tan preciosas os traigo en este vídeo. Todas ellas son blusas de Zara y están rebajadas. La más barata sale por unos 9 euros y la más cara por 14. 14 euros. Son todas preciosas. Los tops, por ejemplo, salen a 9 euros. Yo la verdad es que estoy tentada en cogerme algunas cuantas. No sé cuántas, pero seguro que dos o tres segurísimo, porque hay algunas que me encantan. En el vídeo hay muchísimas, pero te aseguro que si vas a la tienda, aún hay más y más modelos. De todos los colores, de todas las texturas, de todos los diseños. Son realmente preciosas y, por el precio que tienen, creo que vale la pena en hacerse con alguna. Son blusas de la última temporada. Blusas de moda. Esta, por ejemplo, en negro, la encuentro elegantísima y original. En blanco. Estampadas. Las hay de todas las formas y colores. Esta, por ejemplo, estampada con las mangas de gasa preciosa. Este estilo camisero también. No me digáis que por 14 euros no podemos hacernos con alguna. Yo de blusas tengo muchísimas, muchas, de muchas temporadas. Normalmente acostumbro a esperar a las rebajas para hacerme con alguna de ellas. Y después, una blusa siempre te saca de muchísimos apuros. Pueden ser de estilo más deportivo, de estilo más clásico, más de vestir. Algunas son tan elegantes que realmente combinadas con un pantalón o una falda bonitos son aptas para alguna celebración o para ir a alguna fiesta. Incluso alguna boda. Esta, por ejemplo, transparente preciosa. Esta tipo blusón también muy bonita. La verdad es que son tantas, tantísimas. Esto más bien parece un jersey de una blusa, pero estaba dentro de las blusas, te lo aseguro. Está preciosa también. Las blusas las podemos combinar de tantísimas maneras. Con tejanos, con faldas, con shorts. Como más nos guste, esta blanca me encanta también. Esta de mangas agullonadas que se llevan muchísimo. Esta temporada, las mangas agullonadas. Esta tipo blusón. Segurísimo que tiene que haber en la colección unas cuantas que te gusten. En ocasiones, todas, todas no. Pero muchas. Esta original preciosa, es tan negro de gasa transparente, es tan blanco. Te aseguro que este año Zara ha sacado muchísimas blusas. Una colección realmente extensa, para todos los gustos. No sé el precio que tendrían en temporada, pero ahora en rebajas, vale la pena. Como te comentaba antes, las más baratas son 9 euros. Y las más caras, no llegan a 14, creo que son 13,95. Si no tienes un centro Zara cerca de donde vives, las puedes comprar online también. Entres en su página web y tienen todos los modelos. Cierto que en algunos modelos fallan algunas tallas. Ya se sabe, estamos en rebajas. Pero si encuentras tu talla, realmente valen la pena. Algunas las podemos aprovechar ya, lo que es para primavera, verano. Porque son estampadas, son de gasa finitas y se pueden llevar perfectamente en invierno y también en verano. Esta, por ejemplo, floreada preciosa. Esta en verde. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.